Hola, me llamo Juan Pedro Sacapuntas. Hoy tenemos una presentación especial. Vamos. Estoy en la casa de Lily Ted. Para cómo actúa en su entorno natural. Se despierta a las cinco y cuarenta y cinco. This beautiful creature lives with such grace. Se ducha. Y se vista. Se sacó el pelo también. Se cepió el pelo y los dientes. Se va a la escuela. What happens at la escuela still remains a mystery. Después de la escuela, Lily va al club de dietro. Ella va todos los días. Pero no va los miércoles. Los miércoles, ella va al club de violoncelo. Pero es always fruit for violoncelo. Hace su torea. Sí, muy interesante. A veces, cuida niños. Para ganar dinero. Esta fue una presentación especial. Gracias por su atención. Y gracias por su atención al News Network de Español.